Calor, calor Hear it? Bring some music Calor, calor Yeah, yeah, yeah Listen up now Calor, calor Me enloqueces con tus labios y no puedo estar sin ti ya Calor, calor Yeah, yeah Hello, chica Good morning Coffee's ready Sugar only Crazy nights Be ready to tie Ya tu sabes Feel so nice Te gusta Me encanta Apretao Vacilao Te gusta Me encanta Apretao You know Calor, calor Me enloqueces con tus labios y no puedo estar sin ti ya Calor, calor Me enloqueces con tus labios y no puedo estar sin ti ya Calor, calor Me enloqueces con tus labios y no puedo estar sin ti ya Calor, calor Bailando, gozando, mirando, ella fantaseando Qué calor, unos shots de mi boca For my soul, crazy nights, blue, red and tight No te quejes, estás bien fine Getting loco, yes you know Se hace tarde, good morning my love Me gusta, te encanta, hasta que salga el sol y tal vez Yo vuelva con mi flow Te gusta, me encanta, apretao, vacilao Te gusta, me encanta, apretao, you know Oh, feel so nice, so good Oh, hold me tight this way Oh, please come back too soon Oh, please don't go and stay Yeah Me daqueses con tus labios y no puedo estar sin tía Ya, ya